¿Tiene alguna comida típica, algún plato típico? Sí, hombre, motos, motos Aquí hay motos, motos, motos de bacalao, pescado Motos de pescado, motos de pescado Otro día estuve haciendo un libro ese Y tenía, mi abuela tenía Las vertas a liñas Me encanta ¿Cuál es fácil? Las vertas a liñas Las vertas a liñas se agarra Es que hago no sé porque lo estuve estudiando No escribí Las vertas se agarran vertas Se pican filiñas en Juliana Y se pone a coderir en una perola Con patatas enteiras Nada más pelas A vez que están cuidas esas dos coidas Sacas y fais un rifrito Con gallo Con pimento colorado Ahí sí es de ser colorado Y luego cuando estáis un medio rifrito Leítas que te empolgo a dices Leítas lo que diela Así en polvo Cuando está feito así Leítas las vertas Para rehogarlas Y tienes que macharlas Las patatas están enteras Y con lo anterior Tienes que iras machando Machando Y las vas dando bortas bortas Y luego al final Cuando ya está todo bien Leítas un enfeito Se leita un agua Me encanta Y en un embarazo de Javier Me do con las vertas a liñas ¿Qué tú padelas? Pues eso son las vertas a liñas Me gusta algo que di Marisa Que son un mollo de pescado Un mollo de pescado Es tu pescado Pues a desaguar Ya para oitro Y luego cuando está desaguado Te esmigas Y luego tienes que ir a li Y eso leitas el pescado Ese Cebola Cebola Leitas aditunas negras Leitas Muchísimas Pimentos asados Y luego con adeiti Si que es algo que yo digo también Un algo que yo digo también Un algo que yo digo también Y luego ya O adeiti y sal Bueno, si sal no hay parte Bueno, adeiti y ya está Y luego ya deis Es que se tome un poquini Y después Y luego hay lo más típico Que hacemos también Nos un día del mercado Hay lo de patatas Hay lo de pelas patatas Que sí Hay como un Tu pelas patatas Las cortas en rodajas Y leitas las patatas Hay lo cebola Hay lo cebola Tomate O pescado Y el chorizo Laurela Y el chorizo No, laurela Laurela Y si que también le pones Un cachín el polé Bueno, luego también Es su sabor Porque por ejemplo Nos da ayer le hemos feito Y lo machado En vez de eso Solo las patatas y eso Después le quitas el caldo Y lo machas Y leitas un poco de adeito Es como si fuera Y la maya leitaba Y la yema de ojo Claro que eso luego Puedes incorporarles según gustos ¿No? O pedí a mí Y luego otra cosa Llevamos dos días con mayo de patatas Y el pequeño no le gustaba Y se ha comido dos platos Y otra cosa que me he pedido Mi abuela que también apunté ahí Y no lo dijo Fueron los cachorros Solo eso que no sé penos Ningún se penos Pero sí Podís patatas Y cuando están cuídas Haces cachorras así en cachos Sí Y luego agarras Pescado de agua Igual que pago el mollo Y lo juntas con eso Y luego tienes que agarrarle En un cuenco Eitas adeiti Aicín Sal Y vinagre Y el batis Y el batis Que queda así Lo quitas el otro por encima Y cuando se tome ya está Y después la ensalada de naranja Esa también es muy típica de aquí Y después la ensalada de naranja Esto que es más del verán A un gazpacho Que se cae ahora más andaluz Con tomate Pero ahí A mí me gustaba más A mí me gustaba más Cuando se feia Que antes claro No había neveras ni nada Se feia con agua fresca Que tú veras Que era de vinagre Ah vinagre, pan Vinagre, lo echabas A ver, era Se machaba hayo O la sopa de pan O me quedas la sopa de pan Se machaba, poleo Poleo Hayo Sal Y pan también Y yo feia leitabas Y yo no sé si leitabas un poco de dieta No, pero si querías Pero así solo Ah bueno, leitabas Se feia machado Luego se leitaba agua y adeito Agua y adeito Y mezclabas Ahora ya con la nevera Pues claro, es más fresco Pero antes si no teñan Pues utilizaban agua De fonte y más eso Que es como un poico Un verán Te refrescaba Claro, o le va a lo vinagre Y a sopa de pan igual Que levas pan Año y agua No le va más Lo que estemos aquí Ahora habituados Aferro de tomate Y tal No sé qué Lo que ven Y digo que Es más Este que hemos dicho Ahora el último Es más de aquí Veo que los vellos Feia más Feia así parecido aquí O parecido así Que se leita todo Y decía que antes No lo trituraba Claro que no Se cortaba todo en cachinhos pequeños Y se comía con cuchara Sí, también Después comelo Cállate y sabe que feia con eso Leitaba luego O pan En vez de meterlo en ese momento Se aproveitaba el pan más duro Se migaba Se migaba Se migaba Y no Y tal Y se comía estilo Alguna cuchara Pues bebedo O comelo ¿Entendéis? Y luego de dulcita hay un montón De dulcita Riturcio Riturcio Almorracas Angelillas De aquí Y vamos tendo también Andurinha ¿Qué más hay típicos de aquí? Bueno, luego aquí está Invalena No hay entonces la historia Pero más típicos Son esas flores Las flores Que eran antes también Hombre, ahora por ejemplo El tema de carnes Arrosca Antes se comía Como he dicho antes Antes había más cabrito Se comía mucho más cabrito La verdad que sí Era más cabrito a sauna Como fuera Ahora ya como se ha perdido Por lo que sé Antes que era más caro Pues se ha perdido Pues se ha perdido Como tú Estofados Estofados De carne y de esa Y de Y se asaba De corregos Inclusive De cabezas Y eso que nunca me ha gustado a mí Que siempre A mi abuela lechita ¿Cómo se llama? Os brazos perreados No, os brazos perreados Me ha gustado a mí Os brazos machotis Esos Que os hacen con Berza Con Torres Sí, pero eso Que aquí Era un condado Que tenía que ir a trabajar Eso era un condado Que era para este tiempo De inverno Que era feos Gras esos Claro Muita Sustancia Sustancia Es que claro Es que un condado Que era mi abuela Que comían antes Que comían antes Que comían al campo Era para comer Y le pedían que la comida que tenían Claro Mi abuela ya que comían por la mañana Hice un puchillo grande Le daban ben de caldo Y después de ese caldo Por la tarde Con la hora de la mañana Le quitaban pan Y comían sopa Pacial también con eso Con ese mismo caldo Lo agarraban Y feían una sopa Y aprovechaban las dos cosas Es como agarrar los garbanzos Y quitarle un caldo Y luego aquí también está Salades de Gaisal Que está muy boa Y eso es una elba Que sale en los arroyos Los arroyos Y por la primavera Que sale en los arroyos Se hacen así Un arroyo 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 Y después Se pica un arroyo Se pica en una saladera Y se hace un machado de hayo Como puede que el pirigilabé Y ya está Y luego le dices agua Y aceite y sal Y eso se hace en una salada friskin Está muy bueno Pero nada más de esa época Porque eso no es una planta Que sale en los arroyos Solo sale en primavera Y sale en los arroyos Y no en todos lados Ya no se puede comer Porque está todo ché De todo Antes cuando éramos pequeños Era una planta verde Era una planta verde Que se veía así en la pared Se cortaba Se le quitaba sal Se machaba un poquitín Y era un sabor así muy amargo Muy amargo Tiña no es amargo Es ácido Es ácido Agarró Javier a un chico Y me le toma a mamá Y me dice Si te vas y no te comis payos Ya verás tú como amarga Es como si agarrás un limón Un estilo Pero más verde Más verde